Muchos obispos quieren que los sacerdotes de su diócesis estudien y se formen un tiempo en Roma para conocer la universalidad de la Iglesia y pasar parte de su vida cerca del Papa. Uno de los principales problemas para conseguirlo es la falta de un alojamiento adecuado que atienda sus inquietudes humanas y espirituales. Para estudiar en cualquier universidad pontificia de Roma, los alumnos no pueden residir en cualquier lugar y deben encontrar una casa para complementar su formación. En Roma algunos residen en colegios pontificios como el de América del Norte o el Español de San José. Otros en colegios eclesiásticos como el de San Carlos Borromeo o el futuro Colegio Internacional Alto Monte. Esta residencia se encuentra en la fase final de su construcción y acogerá a sacerdotes y diáconos que estudien en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. El sacerdote no solamente encuentra un hotel o un sitio donde comer y dormir, y diría no solamente, sino que encuentra sobre todo un ambiente formativo, un ambiente de familia, un ambiente de liturgia cuidada, de fraternidad, de conocimiento de otras culturas, de otros ambientes. Tras cinco años de búsqueda de fondos y de obras, el próximo curso esta casa abrirá sus puertas a 35 residentes. Será la primera fase, ya que en agosto de 2013 se ampliará a 70 y se dividirán en dos grupos para no perder lo más importante, el ambiente de familia. Los años de convivencia les ofrecen algo que no pueden encontrar en las clases de la universidad. Sencillamente es ver cómo se comporta otro sacerdote, que le veo cómo estudia, cómo reza, cómo vive la caridad, la fraternidad, cómo vive la pobreza, cómo vive la obediencia, cómo vive la preocupación por su diócesis. Y viéndole, yo aprendo. Y viéndome él a mí, él aprende. Vivir con personas de todos los continentes ayudarán a los sacerdotes y diáconos a tener una visión universal de la Iglesia. Un aprendizaje que les servirá cuando regresen a sus diócesis. Y es que también los sacerdotes necesitan formarse. Información por cosas nuevas, recordar las cosas viejas que ya sabíamos y quizá olvidamos y tener presente que nosotros mismos estamos constantemente cambiando y enfrentándonos a situaciones nuevas que exigen también soluciones nuevas. Juan Carlos Domínguez será el rector del Colegio Alto Monte. Comenzará a vivir en él en julio, dos meses antes del comienzo de curso, para asegurarse de que todo esté preparado para que los futuros inquilinos se encuentren en el colegio, un verdadero hogar.